Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. ¿Veis todo esto? les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos. Le dijeron. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del fin del mundo. Jesús respondió. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán. Vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras. De rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá hambre. Y terremotos. En varios lugares. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, también quiero enviar un saludo a todos los músicos. Porque hoy en la liturgia celebramos a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Jesús es nuestro Rey. Cuando aceptamos el valor pasajero de este mundo. Y caminamos con sentido eterno en todo lo que hacemos. En medio de la realidad de nuestra vida. Esta realidad difícil que vivimos. Llena de injusticias y de contradicciones. Pero nosotros nunca perdemos el rumbo, el sentido eterno de nuestra existencia. Porque todo esto es pasajero. Por esto el Señor Jesús nos invita a no dejarnos engañar. Ni vivir con miedo y angustia ante tantas cosas que acontecen. No hay que preguntarnos. ¿Cuándo será el fin? Si no hay que mejorar cada día nuestra actitud vigilante. Y de testigos de la esperanza de un mundo nuevo. Testigos del reinado de Cristo en nuestros corazones. Como Rey de cielo y tierra. Jesús es nuestro Rey. Cuando vivimos el hoy con sabiduría. Con discernimiento buscando siempre la voluntad de Dios. Cuando vivimos en medio de las dificultades. Con serenidad. Y sobre todo. Cuando vivimos con una actitud comprometida. Construyendo la comunidad. Y siempre con buen ánimo y alegría. Con la certeza del triunfo final del Señor. Mis queridos hermanos. Somos invitados entonces a fortalecer la confianza en la victoria de Jesús. Porque su victoria es nuestra victoria. La fidelidad en los momentos de prueba. Y poner todo nuestro empeño en trabajar por el bien de nuestras familias y nuestra comunidad. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Que todo sea bien. Sé feliz. Haz de Jesús el Rey de tu vida. Bien. Bien.